Lucho Aronca y la linda Luisa Fernanda, Bobby y Javi Hernández Oh, no adivines que así como me beses que soy yo No camines buscando respuestas que están solo en tu corazón No te olvides que yo fui el que te saqué de esa enorme tristeza No me grites que si andas buscando que escuches, yo escucho con paciencia Que tanto peleas, que tanto reclamas, que tanto meceras Tanta desconfianza está derrumbando el castillo de amor que te prometí Y que construí con polla pasión Ay, porque me gustaste mi amor Porque yo quería ser de ti Y tú quisiste ser de mí Ay, porque yo quise ser tu sol Tú mi luna, yo la nube Tú la lluvia, sanación Lo único que estoy seguro Que te quiero, que te extraño Que no hay nada en este mundo Que me alegre más la vida Que tus besos Pero me voy, me voy Te voy a dejar Y después no digas que es por no dejar Me voy, me voy Te voy a dejar Porque a mí ninguna me va a mandar A mis hijos Jairo Alberto Romario y Jairo Andrés Zetano Mis amores Viejita querida Leti Cuenca Y Ernesto Serrano Mi hermano Nicolás Córdoba Sentimiento La, 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 la En el cielo Y allí está cerrado Que Dios la tenga en la gloria Estoy triste Pensar que no me crees Qué decepción Desconfianza De dónde sacas esa idea Que tengo otro amor No pretendas Que siempre que salga a la calle Lo haga contigo No me creas Pero cuando siempre mal piensas Estoy con mis amigos El que se la quiere De pura mentira El que se la acaba Me siento impotente Trato de entenderte Pero es un error Que causa dolor Palabras que hieren Sin tener razón Vi como novia fuiste ilusión Como amante fuiste pasión Adivina si hay otra unión Ay porque yo quise ser tu sol Tú mi luna Yo la nube Tú la lluvia Sanación De lo único que estoy seguro Que te quiero Que te extraño Que no hay nada En este mundo Que me llene más la vida Que tus besos Pero me voy Me voy Te voy a dejar Y después no digas Que es por no dejar Me voy Me voy Te voy a dejar Porque a mi ninguna Me va a mandar Ay mi aponte Y no de mi Tu cariño Música 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 Música